de la mañana. Once y cuatro de la mañana, muy buenos días, ¿Cómo están, queridas amigas, amigos? Qué placer saludarlos este jueves ya, muchísimas gracias a todas ustedes y a todos que han estado tan al pendiente del programa, y ayer a Laura Landero, nuestra querida cheque quiero tanto, muchísimas gracias por estar aquí al frente de nuestro programa de la canasta tu mesa, yo creo que ustedes felices también de escucharla, y sobre todo de ver pues estas recetas de Sayula, tan típicas de su tierra, le mandamos un saludote a Oli Sánchez, que es de allá también, a Carmen González, que por supuesto, saludense de corazón, y que a estas personas que van y visitan los pueblos mágicos, estas haciendas, casonas, bueno, pues se dan un gusto porque es como volver un poquito a principios de siglo, ver esta arquitectura maravillosa, la ambientación que tienen, y probar por supuesto los platos típicos, así es que esa es la invitación para que si somos de Jalisco, conozcamos nuestro estado, y ustedes del estado que sean, conozcan, lo vivan, lo disfrútenlo, soy Leti Orozco de Huerta, les doy la bienvenida acompañada de Toño, de Rosy, de Jessy, y por supuesto de Alejandro en los apoyos de producción, vamos a empezar nuestra, nuestro programa, y qué les parece si hacemos una carnita y una botanita el día de hoy, Toñito, vamos al mercado, vamos por la canasta, y las recetas de mamá, saludable y a tu alcance, a tu alcance, la receta nutritiva, bueno pues esta receta nutritiva es una carnita de cebrada de res al chipotle, y el chipotle es un chile seco que podemos, ahumado, que podemos encontrar en cualquier tienda cerealista, pero que es muy famoso, muy utilizado, muy mexicano, y que en los mejores restaurantes del mundo, tienen estas latitas de cierta marca, con el chile de chilpotle enlatado, o chipotle, porque mucha gente le dice chilpotle, y otra chipotle, bueno, vamos a necesitar un kilo de carne de res para deshebrar, pueden comprar falda de res, que es siempre es un poco más económica que otro tipo de carne, media pieza de col blanca, o morada, rebanada delgadito, una cebolla fileteada, aceite de oliva, o aceite vegetal, el necesario, sal y pimienta al gusto, media taza de salsa capsu, para quitarle lo picante al chilito, en caso de que queramos como equilibrar nuestra receta, y chile chipotle en escabeche, estos de lata, para utilizar, ustedes pueden utilizar de acuerdo a la carne que quieran hacer, porque a lo mejor un kilo es demasiado para ustedes, si utilizan medio kilo, bueno, pues ustedes ponen ese sazón, repito ingredientes, un kilo de carne de res, para deshebrar, media pieza de col blanca, o morada, lo que encontremos en el mercado, la que nos guste más, y la vamos a filetear, chifonad, como se llama, también vamos a filetear una cebolla, si utilizamos por ejemplo, col blanca, pueden utilizar una cebolla morada, y viceversa, aceite de oliva o vegetal en necesario, sal y pimienta al gusto, media taza de salsa capsul, y chile chipotle en escabeche, como ven, muy poquitos ingredientes, y también el caldito de la carne de res, cuando la pongamos a cocer, nos va a servir para hacer una sopita, ahorita explicamos eso, bueno, vamos a cocer la carne con los olores, ¿cuáles olores? Bueno, primeramente sal, pimienta, un dientito de ajo, una hojita de laurel, en el caso de que estén muy pequeñas las hojas, podemos poner hasta dos, pueden adicionarle un clavito de olor, y esto le va a dar un fondo de sabor delicioso a la carne, por supuesto un trocito de cebolla, y si tienen por ahí papaya, pónganle unas semillitas de papaya, obviamente enjuagaditas, o un pedacito de cáscara de papaya, la papaina que tiene la papaya, nos va a ayudar a ablandar la carne, entonces la vamos a poner a cocer, pero nos va a quedar blandita, que la podamos deshebrar con dos tenedores, que la podamos poner en la licuadora, con este tim maravilloso que nos dio Laurita Landeros, y que con apenas pulsar, bueno, pues la carne quede desbar, no molida, no picada, pero si hay unas licuadoras que te la como que te la desgranan, vamos a decirlo así, y también por supuesto, si tienes esta robotina, pues también lo puedes hacer ahí, porque en vez de licuar, hace la función contraria, y bueno, en esta, cuando ya tengamos cocida nuestra carne con sal y todos los olores, la vamos a deshebrar, reserven el caldo, en una sartén con aceite, vamos a freír la cebolla, una vez que está transparente, añadimos la col, seguimos cocinando, aquí van a necesitar ustedes, obviamente, mucho más cantidad de aceite, pero nos podemos ir con poco, y lo que vamos a hacer es ayudarle a la col y a la cebolla a que queden transparentes con un poquito del caldo que ya tenemos en la olla de presión, o donde hayas cocido tu carne, y luego vamos a añadir la carne, una vez que esté ese quesito, si es que añadiste un poco de caldo, para no agregar tanta grasa, vamos a añadir la carne, y vamos a cocinar todo, dándole un punto, no de dorado, porque nos quedaría la cebolla y la col también muy doradas, sino simplemente zancochada, zancochada sería la palabra casera, y luego vamos a añadir la cápsula, sazonamos con sal y pimienta de nuevo, y aquí podemos poner un poquito más de caldo de carne, para que cuando añadamos el chipotle, que puede ser picadito, por ejemplo, una pieza grande de chile chilpotle, la vamos a picar, le tomamos una cucharadita del juguito de los chiles, o del adobito de los chiles, y lo vamos a mezclar, por ejemplo, para mí, para un kilo de carne, el adobito y un chile, o dos, si son pequeños, estaría perfecto, si tú lo quieres mucho más picoso, bueno, pues le puedes añadir tres, cuatro, o hasta toda la lata, y si a la gente le gusta, de tu familia, morder esta parte de la carnita del chile, bueno, pues tú ponle los que tú quieras, hasta aquí, ya tenemos un guiso, que si vemos que está muy seco, podemos añadir un poquitito de caldo, así de a poquito en poquito, para que se vaya abrazando todos los sabores, terminamos, y vamos a dejarlo que quede al punto, para ponerlo en teleras, en lonchecitos, en en bimbollos, lo podemos poner, bimbollos, oírme nomás, lo podemos en hogazas, lo podemos poner también en tostaditas, como te lo quieras comer, en taquitos, ahora, si de aquí quieres brincarte a una preparación más mexicana, simple, sencillamente, fríe un choricito, añades todo exactamente igual, y al final, un poquito de papas cocidas, aparte, si tú quieres, para ya picadas, si son grandes, o cambray chiquitas, y ya te queda una especie de tinga poblana, pero en vez de pollo, o de carne de cerdo, con esta res, que también va a quedar delicioso, quieres darle un giro de sabor a esta carnita, que le podemos añadir, fíjense, jugo de naranja, y si tienen jugo de naranja agria, un poquito, un chorrito de jugo de naranja agria, le va a acentuar todos los sabores, así es que con una receta, ya dimos muchas alternativas, y otras tantas que se te están ocurriendo a ti, seguramente, ahora, vamos a hacer unos camarones para botanear, necesitamos camarones, un kilo de camarones, aquí te aconsejo que no compres el más grande, que compres el U1620, que son como 16 o 20 camarones por cada libra, 454 gramos, entonces, bueno, vamos a calcular un kilo de camarones a la mexicana, lavados, limpios, sin el caparazón, y abiertos el mariposa, obviamente, ya retirando la avenita, y fíjense qué fácil, nuestros camarones los vamos a espolvorear con un poquito de consomé de pollo, un poquitito de consomé de pollo, no sal ni pimienta, y en una tacita vamos a poner, de acuerdo a los camarones que sean, si yo tengo, por ejemplo, unos 40 camarones o 30 camarones, bueno, quiero que estén bien marinados, en una taza, son, vamos a repartirla o a dividirla en cuartos, son cuatro cuartos, entonces a uno le voy a poner jugo de limón, el primer cuarto, y luego lleno la taza, hasta, bueno, pongo hasta media taza, porque ya tengo el cuarto de taza ocupado, con salsa de soya, con jugo Maggi, y con salsa inglesa, una salsa negra, revuelvo perfectamente bien, y voy a poner esto en un recipiente de cristal de preferencia con los camarones, y voy a marinarlos tres, cuatro horas, me van a quedar obscuros, pero me los voy a comer crudos, entonces tienen que marinarse en el jugo de limón y en esta salsa, y mientras tanto voy a pelar, lavar muy bien mis pepinos, dos pepinos, por ejemplo, de tamaño normal, los voy a pelar, pueden dejarle un poquito de cáscara, los abro a la mitad, les retiro las semillas, con las semillas hago un agua de limón, con pepino, y el resto, la carnita, la voy a picar, finito, y entonces, ya después, saco mis camarones, los acomodo en una, en un platón de cristal o de porcelana, y pongo encima el pepinito, y bueno, palitos o tenedores pequeños para botanear, deliciosa, si tú eres media piqui, para que dices, no, yo no me los quiero comer crudos, así tal cual, un poquito de aceite de olivo, un poquito de mantequilla, lo saltea rápidamente, le añades el caldito que tienen ahí de la marinada, lo sirves doraditos, pones otro poquito de mucho pepino más bien picado encima, y te van a quedar deliciosos, dos opciones, muchas más ideas para que cocines este día, o el fin de semana, vamos corriendo a un corte, no te vayas, tenemos una chef maravillosa que nos va a dar todo con verde, Pili Oliveros, volvemos. Y bueno, déjenme nada más, le voy a pedir a Rosy, ya lo encontraste, que venga, este, aquí lo tengo yo, Rosy, si quieres venir por mi cel, y vamos entonces con más recetas para ustedes, fíjense que nos dice una de nuestras amigas, que no me pone su nombre, que quiere recetas rapiditas para lomo rebanado, no es cierto, recetas sencillas para lomo de cerdo, y que tiene dos niños pequeñitos que no les gusta mucho la comida muy elaborada, yo creo, yo creo que a todo mundo nos gustan las cosas sencillas, ¿qué podemos hacer con bistecitos de lomo o con lomo? Bueno, de preferencia, una parte de hacer el lomo, por ejemplo, en caña, es mecharlo para que a la hora de rebanarlo se vea más bonito, pero eso dices tú, no, 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 yo tengo dos niños chiquitos y no tengo tiempo, entonces, ¿qué podemos hacer? Desde un principio pedirle al carnicero que nos rebane el lomo en bistecitos, y ahí puedes comprar tu medio kilo, un kilo, un cuarto de kilo, los que necesites. Una vez le pides, los quiero aplanaditos un poquito, ¿por qué? Porque si no los pides aplanados, luego se hacen muy chiquitos. Un detalle que podemos hacer es el lomo, a las personas que me puedan ver, bueno, estoy usando mi mano como si fuera lomo, las personas que no nos pueden ver y que nos escuchan por radio, voy a hacer lo más explícita que pueda. Tengo mi bistecito de lomo, está aplanadito, tampoco como si fuera papel encerado, así súper delgado, normalito. Y entonces, en mi tabla de picar, acuérdense, otro tip, para que no se nos mueva la tabla de picar, hay que poner una servilleta húmeda y así queda bien firme nuestra tabla y no andamos que luego ponemos el cuchillo, vamos a cortar y cuácatelas. La tabla se mueve y nosotros nos podemos cortar. Ojo con eso. Una vez que mi tabla está bien firme, mis bistecitos aplanados, o si no me los dan aplanados, yo los puedo aplanar entre una bolsita de plástico, puedo utilizar una bolsita de, les estoy dando muchos tips, eh, ojo. A la hora que tengo yo una bolsita de plástico para no estar desperdiciando y no ensuciar tanto, bueno, en la bolsita introduzco mi filetito o mi bistecito de cerdo y con el mango de un cuchillo, con un mazo que hay para cocina, voy a darle golpecitos para aplanarlo. Lo saco y en la misma tablita por un lado voy a hacerle dos pequeñitos cortes, pero chiquititos de cada lado, sobre todo pegados como al gordito, porque ya ves que tienen una, la parte del espejo, aunque se la retiran, cuando los abren, el lomo no es grande, entonces lo cortan en dos y lo dejan unido por el medio. Sin cortar esto, vamos a hacerle dos pequeñitas cortes y luego le vamos a hacer un cortecito arriba y abajo. Y entonces estos cortecitos nos ayudan un poco a que la carne nos encoja. Toda la carne reduce un poco, aproximadamente del veinte a veinticinco por ciento. Eh, cuando tú utilizas acero quirúrgico no es tanto, pero si utilizamos, por ejemplo, mucho calor, un fuego arrebatado, sí se va a encoger más rápido. Entonces, todo con calma, todo con medida, vamos a cocinar, vamos a a preparar todo y luego cuando esté a fuego bajito, a fuego manso, como decían antes, nos metemos a bañar y nos ponemos guapas para cuando lleguen nuestros hijos digan, ay, qué mamá tan bonita tengo. Y cuando llegue el marido diga, wow, qué mujer me está esperando. Bueno, tenemos que vernos con ojos de caridad y cariño. Y bueno, ya que tengo mis vistecitos, facilísimo, los puedes asar, puedes ponerlos en la olla de presión, puedes simplemente zancocharlos con sal y pimienta, agregar ajito, ¿qué hierbas tienes? Tienes, por ejemplo, cilantro, pica cilantro, jitomatito, cebollita, como si fuera una receta de, de a la mexicana, de salsa pico de gallo, pero le vamos a añadir una, una naranja, el, la ralladura de una naranja, el jugo de una naranja, puede ser de la misma naranja y si quieres más acentuado el sabor y por ahí tienes otra naranja que te sobre, pelamos la naranja muy bien y vamos a poner las, los gajitos de naranja, pero sin piel, las supremas de naranja, un chorritín de agua y dejamos todo a fuego bajito, no te lleva nada de tiempo, lo más difícil sería cortar la naranja, pelarla y sacar los gajitos, entonces lo puedes obviar si quieres y tenemos unos bistecitos de lomo con una salsita que se va a hacer con la misma salsita pico de gallo, pero con el acento de la naranja, fácil, rápido, delicioso, ahora dices, ah caray, lo puedo hacer con pollo, lo puedes hacer con pollo, esta misma receta, bistecitos, los zancocho yo en mi cazuela donde ustedes vayan a cocinar, una untadita así como no queriendo de mostaza, si les gusta mucho, una untadita como si queriendo de mostaza y algo que a mí me encanta, jugo de limón, jugo de limón, no crean que me encanta tanto, pero digo, me gusta la comida así agridulce, ponemos el jugo de limón, tenemos esta embarradita de mostaza, necesito equilibrar los sabores porque tengo la mostaza que sí sabe y el jugo de limón que lo voy a sentir como un poco ácido, ¿qué le puedo poner de dulce? Bueno, le puedo poner de dulce un poquito de salsa caps, un poquito, o sea, un, así como cuando se oyen en los anuncios, bueno, pues unos dos golpecitos de caps, y luego si tengo caldo que me sobró de alguna cocción, no sé, de carne de res, por ejemplo, de carne, caldo de pollo, pues le añado un poquito de caldo simplemente para que mi carne no se reseque y me quede así como suela de zapato, o si no, agua vil, y dejo que a fuego muy bajito se cocinen, ahora, aquí me quedo, ya los zancoché, ya los un té de mostaza, ya le puse unos golpecitos de caps, me falta, tengo el, me falta algo, el juguito de limón, entonces digo, bueno, ya tengo vinagre, tengo el dulce, tengo el sabor, ya tengo la humedad con el líquido, pero esto no es suficiente, mis hijos van a tener como un huequito ahí en el estómago, rebano papita bien lavada con todo y cáscara, y pongo unas rebanaditas de papa encima, así una papa o dos, depende de los que sean, tapo con un poquito de líquido que no se nos olvide, y dejo a fuego suavecito, me quedan deliciosos, que no le quiero poner jugo de limón, jugo de piña, que no le quiero poner jugo de piña, jugo de naranja, que no le quiero poner de ningún jugo de frutas, porque a lo mejor se sube el azúcar y ya tengo la cápsula, agua, así de fácil, agua, y yo un chorrito, por ejemplo, de puré de tomate para acentuar el sabor y el color, y ya tenemos otra carnita de pollo o de cerdo, y nos queda muy rico. Ahora, algo que yo hago mucho en casa y que nos encanta. En la licuadora, un manojito de cilantro, chile al gusto, puede ser serrano, puede ser jalapeño de lata, o chipotle, pero en este caso los verdes quedan mejor. Jugo de limón, un chorrito, ajo, a tu gusto, le vamos a poner, si tienes por ahí una botellita de vino blanco abierta, aunque ya esté viejita, a vinagradita, no importa, un chorritito, y luego un trocito de apio, un trocito de cebolla, consomé de pollo o sal y pimienta, con tantito líquido, y vamos a licuar. Y tenemos como un mojo, cilantro, ajo, chile, limoncito un poquito, caldo de pollo en polvo para que nos dé y acentúe los sabores, y un poco de líquido para que se pueda licuar bien. Y le voy a agregar como plus un trocito de cebolla y un trocito de apio. Y ya tengo pescado o camarones o bistecitos de pollo o bistecitos de cerdo listos. O entonces voy a cocinarlos, y en este caso sí los voy a dejar que estén bien dorados cuando es carne o pollo, cuando es marisco o pescado, no. Añado este mojito y también a fuego bajito, cuidando que no se sequen. Quedan buenísimos. Vamos a un corte, regresamos con mucho más aquí en De la Canasta a tu Mesa con tu amiga Leticia Orozco de Huerta. Un beso, los quiero, no se vayan. Once treinta y cinco, estamos de regreso, y bueno, tenemos al aire, déjenme cambiarme de audífonos porque me quedan chicos, o soy muy cabezona, o se encogieron los audífonos. Pili, qué gusto saludarte, ¿cómo estás, mi querida chef internacional? Y que me da tanto gusto que estés aquí en nuestro programa. Muy buenos días, Leti, pues una vez más con ustedes, con estas exquisitas recetas que me pidieron todo verde, pues vamos a ver qué tal, ¿verdad? No, hombre, pues con tu cocina deliciosas como siempre. Adelante, Pili, ¿qué nos vas a compartir primero? Mira, primeramente, pues les quiero hablar de todas las cosas, las lechugas verdes, podemos hacerlas como acompañamiento, como entradas, o como un plato principal, o como plato aparte, ¿sí? Tienen varias combinaciones para poder usar todo lo que es verde, lechugas, pueden ser también las semillas, ¿sí? Y nos combina muy bien con todo el tipo de semillas que podemos agregarle a todo lo verde, ¿sí? Como una mezcla que voy a darles de manzana con lechugas verdes, muy rica, y los ingredientes son los siguientes. Mira, para este es un kilo de mezcla de lechugas, de varias lechugas, de la que ustedes deseen, ven que hay de todo tipo, romana, o pueden ponerle chicoria también, de la que deseen, ¿sí? Un kilo. Tres cucharaditas de ajonjolito ostado, 140 gramos de pimiento morrón asado y en juliana. Nos vamos más despacito, Pili, por favor. Sí, claro. 140 gramos de? De pimiento morrón asado y en juliana. ¿Algún color en especial? El que le gusten. Pueden poner de los tres colores, 285 gramos de queso de cabra rebanado, dos cucharaditas de semilla de adormidera, que esta para decorar queda muy linda, 85 gramos de almendra fileteada y tostada, puede ser con cáscara. Esos son los ingredientes para lo que va a ser la lechuga. Para el aderezo es la siguiente, son 720 mililitros de aceite de oliva. ¿Sí? 85 gramos de manzana gala pelada y picada, picada muy finita. ¿En brunoise? En brunoise, exacto. Manzana picada. Dos cucharaditas de chalot picado finamente. Un cuarto de cucharadita de pimienta molida. Aquí le vamos a poner vinagre de arroz, son 90 mililitros de vinagre de arroz, que le va a dar un sabor diferente al vinagre normal de manzana. Sí. Entonces son 90 mililitros de vinagre de arroz. Sí. Una y media cucharadita de curry en polvo, media cucharadita de sal. Sí. Y el aderezo lo vamos a juntar todos los ingredientes menos, vamos a reservar lo que es la manzana, que una vez que ya está toda la mezcla de emulsión, los demás elementos, vamos a agregar luego la manzana a mezclar nada más, para después vertir toda la mezcla de el aderezo sobre la ensalada, que vamos a acomodar las lechugas, vamos a ponerle la jonjolí, los pimientos que le van a dar color, el queso de cabra, en bolitas lo pueden hacer para que quede lindo y si lo quieren hacer en rebanadas de queso de cabra, lo pueden cortar con un hilo de cocer que se corta muy bien. La semilla dormidera y las almendras sileteadas. Ok. Sí, todo lo acomoda muy lindo y eso se les va a apetecer por el color de todo, la combinación de colores que va a tener, se va a antojar mucho y para este calor creo que se antoja más. Sí, yo creo que sí, se nos antoja muchísimo y bueno, cada quien que haga la porción para su familia, que es importante. Pili, ¿te molesto si repetimos ingredientes, por favor? Con todo gusto. Gracias. Mira, es un kilo de mezcla de lechugas, tres cucharaditas de ajonjoli tostado, 140 gramos de pimiento morrón asado y en julianas, puede ser del color que quieran o de los tres colores, 285 gramos de queso de cabra rebanado, dos cucharaditas de semilla de dormidera, 85 gramos de almendra fileteada tostada y los ingredientes para el aderezo son los siguientes, 700 mililitros de aceite de oliva, 85 gramos de manzana gala pelada y picada, dos cucharaditas de chalot picado finamente, un cuarto de cucharadita de pimienta molida, 90 mililitros de vinagre de arroz, una y media cucharadita de curry en polvo y media cucharadita de sal. Perfectamente, esos son los ingredientes y como tú nos dices, en un platón lindo, en una ensaladera, combinar todo lo de las lechugas, todo lo que nos diste, el quesito, las semillas, las almendras y luego el aderezo que es muy sencillo, es simplemente combinar todo, menos la manzana, al final añadirle la manzana y bañar con esto esta mezcla deliciosa y crujiente de lechugas frescas. Así es, si no quieres usar manzana, puedes usar pera y también les queda muy sabroso. Muy sabroso, pues déjame nada más invitar a todos nuestros amigos y amigas, porque el poder de sentirte bien empieza el sábado 28 de mayo a partir de las nueve y media de la mañana en la Expo Guadalajara, que ya saben ustedes que está en la avenida Mariano Otero y avenida Las Rosas en este cruce tan importante de nuestra ciudad. La entrada es libre, por favor, pasa la voz, que vaya todo mundo, porque vamos a tener la reina de la nutrición, que es Luisa Ortega, vamos a tener a un talentazo simpático, pero muy preparado, súper preparado, que es el doctor Gilberto Priego, que cómo nos hace reír y cómo nos hace reflexionar con nuestra salud. Por supuesto, a un chico que se ha ganado el corazón de todo el público en la tarde en Radio Mujer, que es Alex Sánchez, que sabe muchísimo también de todo lo que es la medicina alternativa y por supuesto su servidora, que voy a aprovechar para llevarles algunas sugerencias de sándwiches con ensalada, combinaciones ricas, coloridas y deliciosas, para que tengamos la oportunidad de que tenemos hambrita, pues vamos a comer y vamos a comer bien. Y sobre todo, el pan que vamos a utilizar, que no es el típico pan que compramos todos los días en las tiendas, el pan blanco o el pan integral, que dice que es integral. Vamos a utilizar otras opciones muy, muy ricas. Así es que a partir de las nueve y media de la mañana, por favor, quédense con nosotros. Pili, vuelvo contigo, ¿qué es lo que nos vas a compartir a continuación? Bueno, ya se cortó la llamada, pero bueno, vamos a seguir nosotros y me preguntan, me pregunta una de nuestras amigas que vive en Mississippi, le mandamos un beso hasta allá, dice que sus papás van a ir a visitarla, que ella quiere hacer una rica comida, pero que son dos horas simplemente del traslado al aeropuerto y que no quiere, bueno, complicarse mucho. Esta, esta ensalada que nos acaba de dar Pili, querida amiga, no sé exactamente a qué temperatura está en el Mississippi, pero si está haciendo calorcito, está a una temperatura a gusto, puedes hacer esta ensalada que nos acaba de compartir Pili y vamos a descubrir qué más nos tiene Pili preparados. Pili, ¿con qué nos vas a deleitar el próximo segmento? Mira, con un tip de alcachofa, que la verdad queda muy rico y también es fresco y lleva, los ingredientes son los siguientes, son dos latas de fondo de alcachofa, una lata de corazón de alcachofa, una lata de corazón de alcachofa, dos quesos crema de 190 gramos cada uno, sí, una cucharada de mayonesa, bien copeteadita, sí, una taza de crema, 200 gramos de queso parmesano, sí, 50 gramos de espinacas cocidas al vapor, sal y pimienta. Cocidas al vapor, sal y pimienta, con eso nos quedamos, vamos a ir a un corte, no se vayan, ¿cómo vamos a preparar este delicioso dip que está de moda, que está en boga, que con panecito, con tostaditas, con lo que quieras te lo puedes comer? Regresamos, no se vayan. 11.49, estamos de regreso y bueno, nos pregunta Miriam, receta para hacer queso, Miriam, con muchísimo gusto, vamos a invitar a un especialista o las recetas que por ahí tengo, te las voy a compartir con, de veras, con muchísima felicidad Ana Rosa, es más, tenemos una colaboradora que es ahora Cintia Chameri, ella aprendió unas técnicas maravillosas y con muchísimo gusto vamos a invitarla para que las comparta, es quesos veganos y demás que me parece fabuloso. Ana Rosa, receta de mojito, bueno, el mojito que les di, el mojo que les di, bueno, no sé si quieras mojito de la bebida o el mojo que les di, ¿es bebida? El que les di en la licuadora, ok, es cilantro, un manojito de cilantro, lavado y desinfectado, uno, dos, tres, depende lo que quieras de sabor a ajo, chile, también que puede ser serrano o jalapeño con todo y su vinagrito, jugo de limón y todo esto es al tantiómetro, ¿eh? Consomé de pollo en vez de sal y pimienta, un trocito de cebolla, porque no quiero que invada el sabor de la cebolla, un trocito de apio y aquí para licuar puedes poner vino blanco o agua. Y vámonos con nuestro querido doctor Gilberto Priego, porque lo tenemos en la línea. Doctor, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Bien, Leti, ¿tú? Muy contenta y sobre todo que lo saludé hace un ratito, ay, siempre nos pone de muy buen humor y nos encanta su programa, doctor. Muchas gracias, Leti, igualmente, ¿eh? Gracias, yo sé que es usted un gran chef, un gran cocinero, ¿eh? Ay, no me digas eso, soy chefcito. Bueno, sí, este, pero muy grande de corazón y eso es lo que más importa. Doctor, vamos a, vamos a estar juntos este sábado veintiocho y me encanta porque, bueno, salud, alópata, la nutrición y, por supuesto, todo aplicado en la cocina y algunos métodos alternativos con Alex Sánchez y usted abriendo nuestro telón como siempre con tanta gente que lo quiere. ¿De qué va a tratar su conferencia? ¿De cómo el estrés afecta tu salud? Ándele, y eso sí es cierto, ¿eh? ...que el estrés es capaz de producir enfermedades y a veces no nos la creemos. Es cierto. Entonces, explicarte cómo el estrés puede llegar a causarte trastornos desde algo tan simple como la mal llamada colitis colitis hasta un infarto y que te puedas hasta morir. ¡Ay, madre santa! O sea, montón de cosas cuando no percibimos que el estrés y cómo actúa en nuestro organismo nos puede hacer daño. ¡Qué interesante! Y sobre todo, bueno, esto es un, un, una luz roja de alerta para que, pues, luchemos porque el poder de controlar nuestra mente y nuestro, nuestro yo, nuestra salud, pues, también tiene mucho que ver con nosotros, depende de nosotros a veces. Así es. ¿Sabes cómo me quito yo el estrés? ¿Cómo, doctor? Cocinando. Me encanta, me encanta, ya somos dos. Yo, yo pensé que... Alguien decía, es que tus sentimientos van en la comida. No, yo los quito y los desaparezco. No, 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 le digo yo, llego estresado, me pongo a cocinar y cuando terminé de cocinar, me siento pleno, feliz, contento, rico, y luego disfruto lo que preparé, ¿no? Claro. Cada quien tiene que tener un escaparate para liberar todas las sustancias que se producen en el estrés. Eso me encanta porque es una válvula de presión que uno va abriendo y puede uno con, con tiento, es como una olla de presión. Si la quitamos cuando está todo caliente va a explotar, pero si lo vamos sacando todos los días un poquito y aprendiendo a controlarlo, bueno, vamos a tener una vida mucho más saludable y más, más armoniosa y alegre, ¿no? Así es, me encanta, esta idea es como debe de ser, una válvula de escape, la depresión, por eso hasta la depresión tiene su valvulita. Claro, sí, 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 como una olla de presión que usted y yo conocemos muy bien y que la usamos frecuentemente en la cocina. Doctor, muchísimas gracias, le mando un beso muy grande, un saludo de parte de todo su público, de todos sus fans y bueno, espero que nos veamos este, no, no, no espero, nos vamos a ver si Dios quiere, el sábado 28. Claro que sí. Gracias. Un besito. Un beso y un abrazo, gracias, bye. Yo también, bye, gracias. Y bueno, ya saben, ¿eh? El doctor va a estar acompañándonos este próximo 28 de mayo. Y bueno, vamos con Pili, vamos con Pili que está en la línea. Pili. Hola, Leti, aquí, pues ya para terminar los ingredientes. Sí. Ya se los vuelvo a repetir. Por favor, sí. Sí, es el dip de alcachofa, son dos latas de fondo de alcachofa, una lata de corazón de alcachofa picado, dos quesos crema de ciento noventa gramos, una cucharada de mayonesa copeteada, una taza de crema, doscientos gramos de queso parmesano, cincuenta gramos de espinacas cocidas al vapor, sal y pimienta. Uh-huh, qué rico. Sí, es muy rico, la verdad es muy fresco y el procedimiento es licuar todos los ingredientes y los tenemos en un lindo recipiente para entremez y con pan tostadito, la verdad, y integral, queda muy sabroso, puede ser normal, pero el integral, la verdad, le da muy buen sabor, o las tostaditas estas que son árabes. Sí. También queda muy rico con esto. Buenísimo. Le da un toque muy rico a la hora que haces el crunch, entonces es algo muy rico en entrada. Ay, Pili, muchísimas gracias como siempre por tus recetas tan deliciosas, danos por favor tu teléfono donde podemos encontrarte. Mire, es el triple tres once cincuenta y cinco ocho seis seis lete, a sus órdenes. Muchísimas gracias, Pili, ya te sacamos de todo el montón de cosas que tienes que hacer, pero gracias por compartirnos esta ensaladita. Que pasen un feliz día y hasta la próxima. Gracias, Pili. Un beso a todos. Igualmente un besito, gracias. Y bueno, Monse también nos pide que, ¿qué postre puedo hacer con yogur griego y fresa? El yogur está espeso. Claro, el yogur griego es más espeso, tiene un sabor muy agradable y vale la pena que lo dejemos así, que no lo combinemos, si acaso con un poquito de vainilla o un poquito, por ejemplo, de otro sabor que queramos darle si es dulce o salado. En este caso que tú nos pides con fresa, ¿se acuerdan que el martes les traje hasta un montón de frasquitos y tacitas y cositas así para darles ideas de cómo podemos servirlo? Esta es una idea maravillosa. Tus fresas, bien lavadas y desinfectadas, las puedes rebanar, poner con azúcar y puede ser un azúcar estándar, puede ser un azúcar glas, el azúcar que tú quieras, y luego, o un sustituto de azúcar y ponerle un chorrito de balsámico, unas cucharaditas apenas. Y vamos a dejar que esto se macere en el refrigerador, obviamente, para que estén frescos y no con este calor que todo se apachurra hasta nosotros. Oigan, un breve paréntesis cultural, ¿no les pasa que ustedes con el calor están como más hinchadas? Bueno, yo, yo qué bárbaro, o sea, digo, nada me queda, me aprieta todo y peso lo mismo. Quiere decir que necesitamos tomar mucho más agua, descansar también, porque hay veces, y hay días en que andamos como a mil por hora, vamos a descansar, tomarnos este tiempito a darle un poquito de respiro a nuestro cuerpo, del agobio, del calor, tomar mucho más agua y comer cosas frescas. Bueno, entonces, este postre, por ejemplo, que nos está sugiriendo Monse, me encanta, porque vamos a poner una base en una tacita, donde ustedes quieran, de fresas maceradas con vinagre balsámico y azúcar, y es importante que tenga esta combinación y este equilibrio de dulce, porque el yogur tiende más a lo ácido. Y luego ponemos una buena cucharada de yogur griego. Después, una cama de fresas solamente maceradas con un poquitito de azúcar, ya sin vinagre. Y luego otro copo de yogur griego. Y vamos a terminar con un poquito de galleta desmoronada, la galleta que tengas en tu casa de chocolate, de vainilla, galleta María, lo que tengas en tu casa. Ahora, si tienes, por ejemplo, bocado de dama de las soletas de magma, pues no las vayas a desbaratar, le ponemos una soleta, le ponemos un barquillo de estos también, o un abanico, que son deliciosos, que a mí me encantan, y yo creo que ustedes también, y bueno, pues adornamos nuestra taza, nuestra copa, nuestro plato, con esta galletita, y tenemos todas las consistencias. Algo macerado, muy aguadito, el yogur, que es espeso y tiene otra consistencia, luego las fresas naturales, que apenas las dejamos macerar unos minutitos con azúcar, para estar teniendo una cucharada con muchos sabores en la boca. Pero al final, en el retrogusto, pues vamos a sentir este como dulcecito, amargui, pues no amargo, agridulce del vinagre. Si tienes crema de balsámico, que son estos frasquitos que te cuestan como cincuenta y pico de pesos, pero que con una nada los puedes tener, aquí valdría la pena, por ejemplo, sirvo mis fresas naturales, unas gotitas de la crema de balsámico, yogur, fresas naturales maceradas en azúcar, luego otra vez, yogur, si está muy grande el frasco, bueno, pues más fresas con un poquito de crema de balsámico, obviamente, las combinas unos segunditos, y esta crema de balsámico, pues ya es el balsámico puesto a reducir, queda delicioso. Se me hace agua en la boca, porque realmente son estas cosas que decimos, un postre, pero si necesitamos azúcar, si necesitamos ese balance. Si tú quieres un crunchy entre cada capa, puedes ponerle almendras, puedes poner nuez, puedes poner hasta chispas de chocolatito, lo que tú quieras. Deja volar tu imaginación, Monse y amigos, y vamos a tener postres así, que tengo mango y no tengo frescas, fresas con mango, que tengo pera o manzana con yogur, eso es una muy buena combinación, plátano, que es una muy buena combinación. Ya se nos acabó el programa, cuídense mucho, quédense con la doctora Alicia Soltor en su programa dentro de ti, vayan con el doctor Gilberto Priego y promo Charter del Sol a estas maravillosas vacaciones, treinta y uno veintitrés, veinticuatro cero tres, treinta y uno veintitrés, veinticuatro cero tres, y aparte en tu calendario nuestro día. Bye, que Dios los bendiga.